Vamos ahora al CAIC San Juan Diego, se celebró la fiesta de la familia, vamos a compartir las imágenes. Así va el comienzo entonces al desfile con los integrantes de experiencia oportuna. Va Zoe con su mamá y su hermana, de esa lista de dos. Va Zoe con su mamá Melanie, un aplauso, vamos a aplaudir a su mamá Melanie, acompañada de Luciana, en experiencia oportuna, bien, seguimos, María Noel, que va acompañada de Agustina, María Noel en experiencia son oportuna, que va acompañada de Agustina, de Agustina, María Noel, que va a acompañar a Agustina, María Noel en experiencia son oportuna, bien, ahí tenemos el cuarto, el cuarto de honor de experiencia son oportuna. Un aplauso. ¡Gracias! ¡Y mine! ¡Brisas! ¿Saben que la notaron cuando tenía apenas unas horas renacidas? Son las relaciones que se establecen entre padres e hijos Las que hacen de la casa un hogar Como padres, hay que tener en cuenta que la base para la educación en el hogar Es la comunicación y el amor En el hogar es la primera educación Gracias 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 ¡Gracias!